Dime qué pasó, hoy quiero una explicación Quiero saber cuál fue mi error, por qué acabaste este amor No te escondas más, enfrenta ya esta situación No me tengas de aquí para allá, dame siquiera una razón O manda un mensaje a mi celular, diciendo que no te moleste más Diciendo que tienes un nuevo amor, que te hace feliz mucho más que yo O mejor si quieres manda un email, o una nota y casi sea en inglés Que yo como sea busco un traductor, para que me explique lo que pasó Dime qué pasó, habla por favor, qué mal hice yo Dilo por favor, no me atiendes ni una llamada Quiero que me digan lo que pasa O manda un mensaje a mi celular, diciendo que no te moleste más Diciendo que tienes un nuevo amor, que te hace feliz mucho más que yo O mejor si quieres manda un email, o una nota y casi sea en inglés Que yo como sea busco un traductor, para que me explique lo que pasó Lo que pasó Oh, 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 oh Ya Carlos, Dicipe, nos vemos encima Música La dosura, hey Alguien me contó que de barrio quieres cambiar Que te molesta huir de mí, no entiendo por qué eres así No te escondas más, yo no te vuelvo a molestar Solo dame una explicación, aunque sea con una razón O manda un mensaje a mi celular, diciendo que no te moleste más Diciendo que tienes un nuevo amor, que te hace feliz mucho más que yo O mejor si quieres manda un e-mail, o una nota y casi sea de inglés Que yo como sea busco un traductor, para que me explique lo que pasó Piénsalo muy bien, eso está muy mal, dime qué hice yo Dilo por favor, no me atiendes ni una llamada Quiero que me digas lo que pasa O manda un mensaje a mi celular, diciendo que no te moleste más Diciendo que tienes un nuevo amor, que te hace feliz mucho más que yo O mejor si quieres manda un e-mail, o una nota y casi sea de inglés Que yo como sea busco un traductor, para que me explique lo que pasó Lo que pasó Oh, 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 oh Música Gracias por ver el video.